A las 7 de la noche en hoy mismo, esto es algo de lo que usted tendrá, diversos sectores reaccionan luego que el Tribunal Supremo Electoral admite que hay actas que presentan irregularidades. Una madre y sus dos hijos son acribillados a balazos en el interior de su vivienda en la colonia Soto, en Comayahuela. Salud y la Organización de Naciones Unidas lanzan estrategia para prevenir el embarazo de adolescentes en el país. Y de vida o muerte, los enfermos renales nuevamente protestan en casa de gobierno. Aún la deuda a los que proveen hemodiálisis no ha sido saldada. Estas y otras noticias a las 7 de la noche. También actualizaciones permanentes en las redes sociales. Estas y otras noticias a las 6 de la noche.